13, 14, 15 Dinero Comprar Más No tengo 13 dólares ahora. El niño Felipe paga 14 pesos. Los pantalones cuestan 10 y 10K pesos. 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 ¿Cómo quiere pagar? En efectivo. Cuesta. Cuenta. ¿Qué compras con 20 dólares? Hola. ¿Paga en efectivo con tarjeta de crédito? Cuesta. 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 Los. Zapatos. Cuestan. Tes. Cuestan. Yo. Necesito una tarjeta de crédito. Esa chica tiene 10 años. Este sombrero cuesta 19 pesos. ¿Qué compras con 20 dólares? 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 ¿Dónde me puedo probar esta camisa? ¿Dónde me puedo probar estos pantalones? Cuando quieres ir de compras. Me gusta mucho ir de compras. ¿Dónde me puedo probar estos pantalones? Me gusta mucho ir de compras. ¿Dónde me puedo probar estos pantalones? 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 No hay precio para este. B La camiseta verde es para mí Cue ¿Cómo quiere pagar? En efecto Cue Cuesta 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 Tienda Nunca Cierra Tarde ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!